¡Suscríbete al canal! Pertenece también a los tres conjuntos es relación de pertenencia y no pertenencia. ¿Qué quiere decir pertenencia? Es cuando está dentro del conjunto de nuestro elemento y no pertenece cuando está fuera del conjunto. Veamos. Pertenece, ¿sí? De acuerdo, es cuando está dentro del conjunto y el elemento está dentro del conjunto. ¿Cómo se simboliza? Como una E. No pertenece cuando el elemento no está dentro del conjunto. ¿Cómo se simboliza? Como una E y en diagonal. Acá tengo un ejemplo, ¿sí? Recuerda que en la clase pasada hicimos lo que es el diagrama de B. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es el diagrama de B. Nuestro conjunto se llama Q. Los elementos del conjunto Q, ¿cuáles son? Arequipa, Tazna y Pug. Ahora, aquí tengo ya, listo, preparado el ejemplo para colocar el símbolo, no pertenece y no pertenece. ¿Sí? De acuerdo, pertenece cuando está dentro del conjunto, no pertenece cuando está fuera del conjunto. El primero, Arequipa, lo buscamos aquí, lo tenemos, Arequipa. Aquí decimos, está o no está, si está dentro del conjunto, por lo tanto, sí pertenece, es una letra E. Siguiente ejemplo, Q, lo buscamos aquí, dentro del conjunto Q, si está, ¿ves? Acá está 1, por lo tanto, colocamos el símbolo de sí pertenece. Lima, lo buscamos, Tazna, Arequipa, uno, no lo encontramos, por lo tanto, no pertenece, su símbolo es una E con una línea diagonal. El último ejemplo, Tazna, lo buscamos, Arequipa, Tazna, aquí está, por lo tanto, colocamos el símbolo de una E, porque está dentro del conjunto, porque sí pertenece al conjunto Q. Muy bien, alumnos, espero que les vean las fichas de hoy, que está muy sencillo, y les espero para el próximo video.